Otra herramienta bien potente de comunicación para capturar a tu audiencia. Saludos amigos, te habla Roberto Pérez y en este momento vamos a pasar de inmediato a conocer cuál es esa otra herramienta para conectar con tu audiencia así. Y se llama los gestos, sí, los gestos. O sea, cuando nosotros hablamos, te comenté anteriormente que el 93% está en tu fisiología y en cómo tú modulas la voz, ¿verdad? Pues los gestos es una de ellas. Por ejemplo, vamos a suponer que tú estás hablando de que tú inscribiste a tu nuevo asociado, de que tú ganaste tu primer cheque, de que tú hiciste tu primera venta, de que tú has tenido algún logro. Y obviamente cuando uno está contento, ¿cómo uno se expresa? ¿Cuál es la fisiología tuya? La fisiología es que el cuerpo está contento, no estoy así con los hombros hacia abajo, estoy contento, te sientes bien y una sonrisa. Y cuando tienes una sonrisa, pues la gente lo nota. Alguien sabe que estás contento, que algo bueno ha ocurrido en ti y que lo vas a compartir. Pero muchas personas cometen el error que dicen, un ejemplo, pues digamos que te ganaste tu primer cheque de comisión, que hiciste tu primera venta, que hiciste tu primer auspicio y de repente le dan el micrófono como testimonio y cuando se para con el micrófono dice, y yo pues estoy bien contento de que recibí mi primer cheque de comisión de 200 dólares y yo pues estoy ahora fascinado con este negocio, estoy fascinado con lo que está ocurriendo en mi vida y yo pues estoy bien contento de que me hayan hablado de este negocio. Te pregunto, ¿cómo está el gesto? ¿El gesto es congruente con la acción? O sea, está contento porque ganó dinero, pero ¿el gesto es congruente? ¿Verdad que no? Ni él mismo se lo cree. O sea, que lo que está diciendo realmente no conecta con la audiencia. Hay un cortocircuito. La gente dice, pero vea, ¿que está contento o no? ¿Verdad? Así que es bien importante que los gestos vayan de acuerdo a lo que estás diciendo. Por ejemplo, yo usaría ese tipo de gestos así, hacia abajo, mirando con la mirada perdida, ¿no? Yo usaría ese gesto si estoy hablando, digamos, que hubo una tragedia en mi familia y yo estoy triste, desconsolado y entonces ese gesto de que contra mi mamá me pasó esto, mi hija le pasó aquello otro, entonces yo me siento perdido, ¿no? Ese gesto va en concordancia con lo que estoy diciendo. Así que si tú vas a hablar de que tú tienes un testimonio, de que tú tienes algo bueno que compartir, de que tú quieres proyectar de que el negocio es bueno o que las ventas son buenas, de la prosperidad que estás teniendo, de algo que ocurrió en tu vida, en el mundo o lo que sea, piensa, si es algo bien bueno, pues tú, oye, compártelo con entusiasmo, que tu gesto sea congruente con lo que estás diciendo. Así que si vas a hablar de que te dan el micrófono y dices, ok, pues estoy bien contento y usa tu fisiología, fíjate. Fíjate en lo que voy a usar, voy a usar mi fisiología, voy a usar mis manos, voy a usar mi mirada, voy a usar todo para que lo veas más o menos a la misma vez. Digamos que me dan el micrófono y ahora yo voy a hablar. Ok, pues estoy bien contento de que estoy en este negocio y acabo de recibir mi primer cheque de 200 dólares y yo realmente quiero darle las gracias a todas las personas que me han ayudado, ¿por qué? Porque estoy teniendo éxito, estoy logrando lo que quiero. Así es la fisiología, mi amigo. Tiene que ser una congruencia con el mensaje que quiero transmitir. Así que con eso te dejo. Se despide nuevamente invitándote a ti para que te asista. Mira la fecha del próximo taller donde vamos a estar hablando de cómo tú proyectarte cuando estás hablando en público y vamos a hacer nuevamente todas estas ideas las vamos a ampliar por 100 en el seminario. Así que se despide Roberto Pérez deseándote como siempre mucho éxito. ¡Suscríbete y adiós! Gracias por ver el video.